¿Qué tal amigos? Otra vez aquí Don Álvaro Villar y hoy miren, hoy voy a hacer un video triste y ustedes se preguntarán ¿por qué? miren, hoy voy a llevar a mis dos hijos al aeropuerto porque se nos van, se nos van, se nos van a trabajar hasta Japón y miren, todos vamos a despedirlos al aeropuerto Don Álvaro Bueno muchachos, pues miren, acompáñenos al aeropuerto y en el recorrido que vamos a hacer a donde en el aeropuerto nos vamos a encontrar con Lalito y ahorita nos llevamos a Miguelito y allá nos vamos a encontrar con todos para despedirlos y darles la bendición para que en este viaje les vaya bien Bueno muchachos, pues miren, ya llegamos al estacionamiento del aeropuerto y vamos a ayudarle a Miguelito con la mochila para que pase a documentar y acompañarlo un ratito en la sala ahí nos vemos muchachos Bueno muchachos, pues ya llegamos a la sala a donde se va uno a documentar y aquí me voy a encontrar con Lalito acompáñenme, miren ¿Cómo se llama tu camarógrafo, Cuacui? No te preocupes, ¿cómo se llama? Lo importante es que quiere decir unas palabras Ah, no quiere decir que es mi hermano el gordo No quiere decir unas palabras Quiero decir unas palabras Sí, muchas gracias a que vinieron, Cuacui Qué buena onda que vienen todos a despedirnos porque vamos a estar mes y medio fuera de México Estamos aquí presentes para que no nos extrañes No, si los voy a extrañar Si los voy a extrañar Lalito, pero vamos a seguir Vamos a seguir en la televisión ¿Hasta dónde vas a ir a documentar? Vamos a ir a Japón a las Olimpiadas, Cuacui Ah, muy bien, Lalito Pues tenemos miedo pero tenemos mucha curiosidad de qué es lo que vamos a hacer por allá Pues nos dejamos contentos Pues miren, Lalito nos va a abandonar mes y medio así como Miguelito Pues van con miedo como me acaban de oír pero primero Dios, no va a pasar nada y esperando que Dios los proteja y que les vaya muy bien pero vamos a acompañarlos Orale Quiero decirles que en estos momentos se están viendo como mi mamá siendo camarógrafa y les quiero decir que es mucho mejor mamá que mi papá vean nada más la diferencia Es súper raro No se te hizo ir a Rusia con TV Azteca No Pero mira, ahora te divisa te lleva ¿Tú crees? Mira, irónico de la vida ¿Qué irónico de la vida? Pero dos años, tres años después Esperanza tres años pero ahí vas Bueno, ahí vamos Y ahora sí, mira con muchas ganas Con muchas ganas Echamos mucho ánimo Sí, vamos a ir De hecho vamos a viajar con la competencia Ahorita también todos los periodistas que van de México a Japón de TV Azteca van a ver en el nuevo vuelo Fíjate ¿Tú crees? Pero ahora nomás vas de acompañante con ellos ¿Ahora nomás de acompañante? Antes querías ir como compañero de ellos Y lo cual no se te hizo No se hizo No se pudo Pero hoy sí se pudo Hoy sí se pudo Y se va a poder Muy bien Eso sí Échale Échale para adelante Échale Pues muchachos se nos va Se nos va No irás a un mundial Sí fui de manera doctor Bueno, sí fuiste Pero no por la empresa que tú querías No por la empresa Pero ahora vas a unos Juegos Olímpicos Entonces es mucho mejor ¿Tú crees? Muy bien Vean, al parecer mi papá es el que va a ir a Japón Y bien protegido En estos momentos saco mi paso de abordar Esto parece que mi papá está narrando a la mesa dominical Nos está cortando Sí, ya sé mi cojo Y por eso le digo que quiero que aprendan a usar la cámara Este video es grabado por Don Álvaro Si ven que se ve todo mal Es porque Don Álvaro está usando la cámara Bueno muchachos Pues miren Ya hasta aquí voy a dejar este video Ya les dimos la bendición para que les vaya bien Y los esperamos en mes y medio Nos vemos en el siguiente video muchachos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!